Bien, buenos días, pues estamos aquí, vamos a darle la bienvenida a nuestros proveedores que en este caso nos va a acompañar Liz Cruz y César Morales de Access Medicina y Access Fisioterapy. Muchas gracias, buenos días nuevamente, vamos a comenzar entonces, voy a compartir mi pantalla, vamos a ver el día de hoy qué es Access Medicina y Access Fisioterapy, vamos a tomar como base la plataforma de Access Medicina y después vamos a hablar de algunas particularidades ya de cada una de estas bases de datos, va a ser esta la agenda del día de hoy, vamos a ver qué es Access Medicina, vamos a ver también qué es Access Fisioterapy, vamos a ver qué es un perfil MyAccess y para qué nos sirve y la estructura básica de la plataforma. En ambas bases de datos la plataforma o la estructura es la misma, entonces vamos a ver información similar, por ejemplo, búsqueda básica, refinando búsquedas, vamos a ver nuestra lista de resultados, cómo aparecen nuestros registros y cómo llegar al texto completo para revisarlo tanto en HTML, PDF o en audio. Vamos a ver también algunas otras opciones, por ejemplo, citas, referencias, compartir y también cómo explorar la plataforma. Aquí dependiendo de cada plataforma vamos a ver alguna información, pero en ambas vamos a ver libros, referencia rápida, fármacos, multimedia, infografías, casos de autoevaluación, educación del paciente y en el caso de fisioterapy vamos a ver algunos programas de especialidad para fisioterapy específicamente. Entonces, bueno, vamos a ver qué es Access Medicina. Es una base de datos, como su nombre lo indica, especializada en medicina. Tenemos diferentes temas, por ejemplo, medicina interna, medicina de urgencias, dermatología, psiquiatría, pediatría, dermatología. Tenemos todas las especialidades. Actualmente tenemos más de 130 títulos en español y texto completo, pero no solamente tenemos libros. Esta base de datos no se trata únicamente de libros, sino que también tenemos material de referencia, por ejemplo, calculadoras, conversores, test sauro. Tenemos un test sauro especializado en diagnósticos llamado diagnosaurus. Tenemos una biblioteca de fármacos, interacción de fármacos y una biblioteca bastante completa de multimedia donde vamos a encontrar imágenes interactivas, anatomía 3D, desafíos, videos, animaciones, etcétera. También vamos a contar con herramientas didácticas y de evaluación como tarjetas, como flashcards y por recurso, es decir, a través de cuestionarios. Entonces, bueno, ustedes van a notar que es una herramienta bastante completa y en cuanto a access fisioterapia, vamos a encontrar una base de datos, como les comentaba, con una plataforma similar y lo que va a cambiar acá es el contenido, es decir, esta misma información que acabo de mencionar, pero especializado en el tema. Entonces, vamos a tener dos bases de datos bastante interesantes donde una va a complementar a la otra. Antes de entrar de lleno a estas bases de datos, nosotros, bueno, por ser parte de la institución, por ser parte de la universidad, ya tenemos acceso a todo el contenido tanto de medicina como de fisioterapia. Siguiendo el camino que nos acaban de mostrar, ahora vamos a poder llegar a estas dos bases de datos y ahí podemos realizar nuestras consultas. Pero adicionalmente, como parte de la suscripción a estas dos bases de datos, existe un perfil que se llama My Access, que es muy recomendable que ustedes lo creen. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a personalizar, es decir, no solamente vamos a consultar, sino que creando un perfil vamos a poder personalizar como guardar favoritos, crear un historial de búsquedas, crear carpetas, guardar contenido en dichas carpetas. Es decir, yo puedo guardar libros, capítulos, videos, todo el material que sea de mi interés en dichas carpetas y también me va a servir para acceder vía remota. Si yo me encuentro fuera de campus y por alguna razón no puedo ingresar a través de los sistemas de acceso remoto, yo lo puedo hacer a través de mi username y mi password que corresponden a mi perfil My Access. Entonces es muy importante que lo creen como primer paso para poder consultar estas bases de datos o para poder personalizar estas bases de datos. Solamente necesitan un perfil, no necesitan uno por base de datos. Con un solo perfil podemos acceder a ambas bases de datos. Entonces ahorita vamos a ver cómo ingresar o cómo crearlo. Vamos a ir directamente a Access Medicina una vez que nosotros seguimos los pasos que nos han proporcionado para poder llegar a la base de datos, vamos a llegar a esta página. Aquí este es Access Medicina y nosotros podemos ya sea a través de ir directamente de la página de la biblioteca y moverme entre estas dos, ya sea Access Medicina o Access Fisioterapy o puedo estar directamente, por ejemplo, en Access Medicina y aquí puedo ir a las bases de datos que puedo acceder desde mi universidad. Aquí en la parte superior siempre me va a aparecer Access Medicina y Access Fisioterapy y de esta forma voy a poder moverme en cualquiera de las dos. puedo llegar a cualquiera de las dos, ya sea desde aquí, desde la plataforma, desde aquí me puedo regresar a Access Medicina o directamente de la página de la biblioteca. De cualquier forma yo voy a llegar a ambas y de entre ambas me puedo estar moviendo. Entonces vamos a crear primero un perfil My Access. En la parte superior derecha siempre vamos a encontrar la institución que nos está dando acceso. En este caso, bueno, en mi caso aparece aquí Magro Gil, pero en el caso de ustedes debe decir UPAEP o el nombre completo de la universidad y eso significa que ya nos está reconociendo como parte de la institución y que ya tenemos acceso al texto completo de estos títulos. Si yo quiero abrir, puedo ingresar y consultar el texto completo, pero como les decía, eso es consultar, salir y no queda ningún registro de absolutamente nada. Si yo deseo personalizarlo, si deseo crear mi propia biblioteca, guardar documentos que son de mi interés o de mis temas, entonces vamos a crear nuestro perfil My Access. Vamos a dar acá iniciar sesión, vamos a ir a iniciar sesión o crear un perfil My Access gratuito. Nos va a abrir una nueva ventana y como nosotros todavía no tenemos nuestras claves, vamos a ir al fondo de la ventana y vamos a encontrar esta opción que dice crear un perfil gratuito My Access. Vamos a darle clic aquí, nos va a abrir una nueva ventana, nos va a crear, nos va a explicar, perdón acá, que es este perfil y nos va a solicitar los datos básicos que solicitamos para prácticamente cualquier recurso en internet, nombre, apellido, dirección de correo electrónico, de preferencia, la institucional, nombre de usuario, como deseamos aparecer en la base de datos, una contraseña, nuestra profesión, acá tenemos una lista y aquí podemos elegir la que sea pues adecuada para nosotros, especialidad, aquí la elegimos, en caso de no tenerla podemos colocarla de nuestro interés, aceptamos términos y condiciones y damos crear perfil. Una vez que ya creamos nuestro perfil, vamos a ingresar con nuestros, con nuestras claves. Entonces vamos a darle clic aquí, vamos a ir nuevamente, iniciar sesión o crear un perfil My Access gratuito y cuando nosotros ya tenemos nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña, los ingresamos acá, son los que acabamos de crear hace un momento, vamos a darle acá ingresar y ahora sí nos va a aparecer nuestro nombre y el nombre de la institución. Eso significa no solamente que estoy siendo reconocida como parte de la institución, sino que ya tengo un perfil y que puedo personalizar mi información de acuerdo a ese perfil. Si yo le doy clic aquí, vamos a ver que el menú ya cambió, ahora va a aparecer mi dashboard, va a aparecer acá mi panel, dentro de este panel van a estar mis carpetas, cada vez que yo vaya creando una carpeta y que guarde información en esa carpeta, la voy a poder visualizar acá. También mis favoritos, mi historial, los que he visto recientemente, mis auto evaluaciones, cada vez que elaboro una evaluación, aquí la voy a guardar, mis casos y mis configuraciones, bueno, esto es para actualizar mi correo electrónico, para cambiar mi nombre de usuario, para configurar mi cuenta, la voy a poder realizar acá y bueno, finalmente acá vamos a poder cerrar sesión. Entonces, bueno, aquí lo tenemos ya de esta forma y este es como el primer paso. Una vez completado este paso, vamos a ver ahora cómo se encuentra estructurada la plataforma. Como les comentaba, tanto para Access Medicina como para Access Fisiotherapy, la estructura es la misma, así que esta explicación es para ambas. Primero que nada, vamos a encontrar un menú, aquí tenemos libros, acá tenemos referencia rápida, acá tenemos fármacos, multimedia, infografías, casos, auto evaluación y educación del paciente. En algunos casos tenemos flechitas y acá nos va a aparecer pues mayor información, algunas otras opciones y en algunos casos no la hay, aquí vamos a ingresar directamente a la información que está dentro de esta opción. Inmediatamente después vamos a encontrar una caja de búsqueda. Esta es la caja de búsqueda que nosotros conocemos prácticamente en cualquier base de datos. Nosotros ingresamos acá, colocamos nuestras palabras o nuestros términos de búsqueda, le damos acá buscar, vamos a recibir una lista de resultados y esa misma lista la podemos ir refinando hasta encontrar los títulos que son de nuestro interés y poder consultar el texto completo. Aquí es importante mencionar para ustedes que aquí estamos especificando buscar únicamente en Access Medicina, pero en el caso de la universidad también cuenta con Access Fisioterapy. Entonces vamos a darle clic aquí y si yo deseo realizar una búsqueda en ambas herramientas de una sola vez, puedo cambiarlo y definirla acá todos los sitios. Todos los sitios significa los sitios a los que yo tengo acceso. Eso es Access Medicina y Access Fisioterapy. Y va a buscar en ambas bases de datos los resultados que me va a traer son de ambas bases de datos y cada registro me va a mencionar en cuál base de datos se encuentra ese título en caso de que estuviera en ambos. En caso de que no, por ejemplo, es muy probable que encuentre Harrison en ambos. Es muy probable, no necesariamente o algún otro título. Es muy probable que lo encuentre en ambos. Entonces me va a decir está en Access Medicina y está en Access Fisioterapy. O me va a decir solamente Access Medicina o me va a decir solamente Access Fisioterapy. Entonces, bueno, esta es una forma de elaborar nuestras búsquedas y hacia abajo vamos a encontrar un carrusel. Aquí tenemos diferentes títulos. Acá tenemos títulos que pueden ser del interés de nosotros. Podemos ir hacia adelante para ver más títulos. Podemos ir hacia atrás para volver y si alguno de ellos es de mi interés, simplemente le damos clic y nos va a abrir ya el título de nuestro interés para poderlo consultar en texto completo. Hacia abajo vamos a encontrar como nuestros highlights. Aquí vamos a encontrar lo reciente. Tenemos como reciente los módulos de anatomía. Estos son módulos que nosotros podemos explorar de partes específicas del cuerpo o del cuerpo humano completo. Ya más adelante vamos a hacer un ejemplo. También tenemos como reciente las infografías. Estas infografías las lanzamos en febrero pasado, pero específicamente esta infografía del viruela del mono la acabamos de lanzar como es un tema de interés actual. Entonces la estamos resaltando acá para que sea más fácil para ustedes consultarla. Como nuevo también tenemos desafíos de anatomía. Aquí vamos a encontrar unos ejercicios que son interactivos, nos van a permitir, son didácticos, nos van a permitir, por ejemplo, agregar el nombre de cada una de las partes del cuerpo y nosotros ver cuáles son las que tenemos correctas e incorrectas. Vamos a ir subiendo de nivel conforme vayamos avanzando. Abajo tenemos nuestra actividad, la actividad de nuestro perfil. Por ejemplo, aquí vamos a ver lo último que realizamos, por ejemplo, mis últimos favoritos, la carpeta que acabo de crear. Y si yo quisiera ver mi panel completo, voy a ir directamente acá o recuerden que lo podemos hacer desde aquí y vamos al panel completo con la información que hemos guardado. También tenemos como nuevo en cuanto a texto completo en Access Medicina, Bioestadística Básica y Clínica. Esta es la quinta edición, lo acabamos de ingresar, por lo tanto aparece en este momento acá en la base de datos y finalmente vamos a tener los capítulos más visitados en Access Medicina. Estos son los capítulos que más se consultan, son los que más se buscan. Los resaltamos acá, ya que puede hacer también de su interés y bueno, es más fácil para ustedes accederlos desde acá. Así es como se encuentra estructurada Access Medicina. Si yo voy ahora acá a Access Fisiotherapy, voy a encontrar una estructura, como les comentaba, bastante similar y lo único que nos va a cambiar, un segundo, un segundito. Voy a volver a ingresar y lo único que va a cambiar es el contenido. Como les comentaba, el contenido pues es especializado en fisioterapia. Aquí me aparece pues igual, libros. La primera diferencia que vamos a encontrar acá es el idioma. Esta es una base de datos que se encuentra tanto la plataforma en inglés como el contenido en inglés, pero esa es únicamente la primera diferencia. Otra diferencia es que el contenido es diferente. No necesariamente todos los títulos de fisioterapia se encuentran en Access Medicina. Acá tenemos libros bastante especializados, por lo tanto, lo que vamos a hacer es complementar una colección con la otra. Y bueno, aquí vamos a encontrar libros, lo mismo, referencia rápida, fármacos, multimedia, casos, herramientas de estudio. Y aquí vamos a encontrar, por ejemplo, programas de preparación para exámenes o para certificaciones. Y lo que vamos a encontrar acá es el material que nos va a hacer especializarnos en estos programas para que si eventualmente deseamos acreditarlos, tengamos ya como base este conocimiento. Y tenemos un módulo nuevo que es para instructores, que ese, bueno, va a ser motivo de otro, de otra capacitación. Y bueno, hacia abajo igual vamos a encontrar acá el carrusel y cuáles son los materiales de interés dentro de esta base de datos. Igual vamos a encontrar acá nuestro perfil. Como les comentaba, es un solo perfil para todas las suscripciones que tengamos. Y también este es un título nuevo dentro de Access Fisioterapia y los capítulos más visitados dentro de la herramienta. Como se pueden dar cuenta, pues es muy similar y es el contenido. Entonces voy a ir ahora a Access Medicina, pero voy a abrir las dos pestañas para poder mover entre una y la otra simultáneamente. Entonces, bueno, aquí vamos a volver a Access Medicina y ahora sí vamos a hacer un ejemplo. Vamos a comenzar con nuestra caja de búsqueda donde normalmente pues nosotros eh realizamos búsquedas. Entonces vamos a darle acá por ejemplo cáncer y aquí nos va a dar una lista de eh de resultados. Yo quise hacer esta esta búsqueda porque es muy amplia, es muy general, hay demasiado eh información e investigación sobre este tema y ahora vamos a ver cómo irlo refinando. Nosotros vamos a encontrar acá una lista de más de dieciséis mil registros dentro de la base de datos. Aquí tenemos videos, tenemos animaciones, tenemos mucho material y aquí en la parte izquierda vamos a poder refinarlo. Podemos agregar otro término, por ejemplo, si yo quiero ver todo lo de quimioterapia, lo puedo agregar acá y le voy a dar actualizar y si se dan cuenta me baja el número de resultados. Ahora tengo aproximadamente el doce por ciento de lo que tenía hace un momento, sigue siendo una lista larga, yo podría seguir acá refinándolo a través de pues agregar un o también lo puedo eh refinar por capítulos, si quiero educación del paciente, si quiero cuadros, si quiero casos, figuras, etcétera. Yo lo puedo hacer de esta forma y en este caso, bueno, voy a decir que solamente de esos capítulos, entonces lo selecciono y automáticamente se va a actualizar. Ahora tengo una lista más corta, sin embargo, sigue siendo una lista larga, ya sea que que sigamos refinando o es importante también mencionarles que esta lista no se encuentra en orden alfabético, sino que se encuentra en orden de prominencia. ¿Qué significa esto? Que el título que tenga más veces las palabras que yo ingresé a búsquedas es el que se va a encontrar en primer lugar? Y así sucesivamente el segundo y el tercero, de tal manera que en las primeras páginas es muy probable que yo encuentre la información que es de mi interés, porque este es el título que más habla sobre estos temas. Además, siempre vamos a encontrar resaltadas las palabras con las que ingresamos a búsqueda. Esta es ya nuestra lista de resultados, este es, estos son los registros, ustedes se pueden dar cuenta, este es el nombre del capítulo, esta es la fuente, este es el nombre del libro de donde viene este capítulo, y aquí vamos a tener en algunos casos un pequeño resumen, y en la parte en cada uno de estos registros, perdón, esta estrella significa que podemos colocarlo en nuestros favoritos. Esta que se encuentra en amarillo ya se encuentra en nuestros favoritos, esta que está en blanco todavía no está en nuestros favoritos. Si me interesa, si este título me interesa, yo lo puedo colocar acá en mis favoritos, le doy clic a la estrellita, automáticamente se coloca en mis favoritos, pero también me dice, ¿lo quieres agregar a alguna carpeta? Mi perfil ya ha estado en uso, ya cuenta con algunas carpetas, aquí me va a mostrar las primeras cuatro, pero si yo quiero ver el total de mis carpetas, porque quiero saber dónde lo puedo guardar, le voy a dar clic aquí en mostrar todas las carpetas, y me va a mostrar todas. Yo ya tengo una lista larga de cada ejemplo que elaboro, pero yo puedo elegir aquí alguna, por ejemplo, si quiero esta, le voy a dar aquí agregar, y aquí me dice que ya lo agregué. Suponiendo que ninguna de estas carpetas, en ninguna de estas carpetas deseo guardar este título, sino que quiero guardarla en una nueva, yo tengo acá la opción de crear carpeta nueva. Lo voy a crear desde acá, y por ejemplo, aquí voy a hacer solamente eso para fines de este ejemplo, y puedo crear mi carpeta. Aquí ya la creé, puedo ver mi carpeta, puedo cerrar la ventana. Si yo cierro la ventana, siempre hay que recordar que aquí y en mi panel vamos a poder encontrar la carpeta y toda la información que vayamos guardando dentro de esta carpeta. Entonces, bueno, aquí es como podemos llegar a ella, aquí ya tengo, por ejemplo, mis favoritos y la carpeta. Aquí todavía no guardo ningún elemento, el título apenas lo íbamos a guardar, quedó en mis favoritos, pero apenas íbamos a guardarlo en la carpeta, y todavía no me aparece, pero aquí siempre va a aparecer los materiales que voy guardando en cada carpeta. Entonces, aquí vamos a tener nuestro perfil completo. Voy a volver a la página anterior, y como les decía, como lo guardamos, simplemente, creo que era este, bueno, no importa, aquí vamos a darle clic, y le voy a decir que me muestre todas las carpetas. Voy a ir aquí, por ejemplo, a la que acabamos de crear, y ahora sí ya lo agregué. Si yo voy otra vez a mi dashboard, ahora sí voy a encontrar dentro de esta carpeta este título. Ahora, ¿cómo consultamos? Bueno, antes de llegar a esta parte, esta es una de las, de las, de los beneficios de contar con un perfil Mayaxos, que voy a poder guardar mis documentos. Si yo mañana quiero consultar este capítulo nuevamente, no tengo que venir, realizar toda la búsqueda, ir uno por uno, a ver dónde lo dejé, sino que voy directamente a mi carpeta y lo puedo seguir consultando. Como lo consultamos, le vamos a dar clic sobre el capítulo, sobre el nombre del capítulo, y nos va a llevar ya al texto completo. Aquí nos va a mostrar, en primer lugar, el formato HTML, todo el texto completo, pero en un formato HTML. Aquí me muestra, pues, cada parte del, del título. Aquí yo puedo realizar anotaciones, o puedo, por ejemplo, bueno, aquí puedo realizar una anotación a través de una herramienta que se llama Hypothesis. Aquí hay que crearla y colocar este plugin, y, y también puedo resaltar texto. Entonces, bueno, aquí es importante, si ustedes no tienen una cuenta de Hypothesis, también la creen. En el momento en el que le dan resaltar texto, si no la crean, les da la opción de crear, si no la tienen, perdón, las da, les da la opción de crearla. Otra de las opciones que tenemos para escuchar, o para consultar el texto completo, es precisamente a través de escuchar. Simplemente le vamos a dar clic aquí en play, y vamos a esperar que cargue para subir a escuchar. Cinética del ciclo celular del cáncer. Ah, cinética del ciclo celular. La cinética de la... Bueno, esta es una de las opciones que también tenemos para consultar el texto completo, y también lo tenemos en PDF. Acá lo podemos abrir, lo podemos descargar, lo podemos imprimir. Es un PDF como comúnmente lo conocemos. En la parte superior siempre va a aparecer la institución que nos está dando el acceso, que nos está ofreciendo el acceso. Por ejemplo, aquí va a aparecer la UPAE. Aquí va a aparecer la base de datos de donde viene este capítulo, y siempre al final de la página va a aparecer la fecha y hora de descarga, así como la IP que lo descargó, y también va a aparecer acá, pues, los derechos de autor. Entonces, siempre tomar en cuenta que el uso es académico. Un segundito. Bueno, aquí ya voy a volver, y ¿qué otras opciones tenemos también? Tenemos la opción de compartir. Podemos compartir a través de correo electrónico, podemos compartir a través de redes sociales como Twitter, Facebook, LinkedIn, y lo que nosotros vamos a compartir aquí es el vínculo. Entonces, cada vez que nosotros compartamos y alguien más desee consultarlo, esa persona necesita también tener acceso a este título, a esta base de datos para poder consultarlo, y en caso de que no tenga, pues, ese acceso, nosotros podemos compartirle el PDF. Como les comentaba, siempre tomando en cuenta qué es para uso académico. También tenemos acá las referencias. Nosotros tenemos o ofrecemos a través de la plataforma las más usuales, que son APA, AMA y MLA, pero suponiendo que, por alguna razón, nos solicitan citar en Vancouver para poder realizar nuestros trabajos académicos. Entonces, podemos exportarlo en un formato de RIS, en un formato de BIPTEX, o lo podemos llevar a alguno de estos gestores. Vimos ahorita que ustedes cuentan con Mendeley, lo podemos llevar directamente a Mendeley, y ahí elegir el estilo de citación para nosotros. Si es Vancouver, pues, elegir Vancouver y automáticamente lo vamos a poder convertir. Esta opción de buscar libro también. Aquí vamos a buscar dentro de este libro algún término que sea de nuestro interés o algún tema que sea de nuestro interés. Acá arriba buscamos dentro de la base de datos, acá buscamos dentro del libro, y como les comentaba, podemos realizar anotaciones. Así es como nosotros podemos consultar nuestros libros dentro de la base de datos. Tenemos una siguiente opción también que es directamente aquí en libros. Nosotros vamos aquí a libros y vamos a ver el listado completo de los títulos que se encuentran actualmente dentro de Access Medicina. Lo podemos ver aquí en una lista completa o lo podemos buscar por alguna especialidad. Suponiendo que yo quisiera cirugía, simplemente le doy clic aquí en cirugía y me va a dar la lista de títulos disponibles únicamente para esta especialidad. Si quiero bioquímica, cardiología o cualquier otra especialidad, voy directamente aquí y me va a dar únicamente esos títulos. Yo le doy clic sobre el capítulo o sobre la portada del título y me va a llevar ya al texto completo. Acá en referencia rápida tenemos otra opción que se llama diagnosaurus. Este es un tesauro especializado en diagnósticos. Es parte de referencia rápida, es un material de consulta y también nos va a ayudar a llegar al texto completo a través de los términos correctos de búsqueda. ¿Cómo lo usamos? Pues simplemente le vamos a dar acá clic en diagnosaurus. Acá tenemos un listado de la A a la Z donde nosotros podemos ir entre las diferentes letras para llegar de una forma más rápida al diagnóstico que nos interesa. Lo podemos buscar por síntoma, lo podemos buscar por enfermedad, por sistemas y especialidades. Lo podemos buscar si tenemos acá el nombre del diagnóstico, lo podemos buscar acá directamente o podemos ir a uno de la lista. Por ejemplo, si yo quiero esta me interesó, entonces voy directamente acá. Me va a estar dando los términos correctos o me va a dar algunas referencias cruzadas. Y una vez que yo ya llegué al término correcto de búsqueda me va a dar un listado de resultados como si hubiera elaborado esta búsqueda directamente acá. ¿Cuál es la diferencia? Que a lo mejor yo no sabía cómo llegar a esta lista de resultados. Yo conozco el tema, pero no sabía con qué términos llegar a esta lista de resultados. Bueno, el diagnóstico me va a llevar a hacerlo. Entonces aquí tengo otra vez mi búsqueda, otra vez resaltando mis palabras de búsqueda y la opción de seguir refinando y consultar como les acabo de explicar hace un momento. Estas son las diferentes formas de llegar a los títulos, al texto completo. Aquí mismo en referencia rápida tenemos otro tipo de herramientas. Por ejemplo, tenemos pruebas de diagnóstico, guías, calculadoras. Summonet Medicine que es como un servicio de alerta que nos va a estar dando como las tendencias en medicina y acrónimos. Yo los invito ya posteriormente a explorar cada una de ellas. Ahorita vamos a ver algunas. Por ejemplo, entro aquí a calculadoras y me va a dar una lista de calculadoras y de conversores. Yo puedo ver aquí, por ejemplo, calcio corrigido, puedo ver déficit de agua libre, puedo ver fecha probable de parto y yo elijo la que sea de mi interés. Por ejemplo, acá conversión de temperatura. Puedo colocar aquí, por ejemplo, 28 grados centígrados y le voy a pedir que me lo convierta. Entonces me va a decir 28 grados centígrados son 82.40 grados Fahrenheit y 301.15 grados Kelvin. Entonces, bueno, aquí tenemos ya este ejemplo y así vamos a encontrar pues otros materiales en referencia rápida. Por ejemplo, acrónimos que nos va a mostrar la sigla, su correspondencia en inglés y su significado en español, que también es pues de bastante interés para nosotros. Tenemos fármacos, tenemos la opción de fármacos donde vamos a poder consultar la monografía o la información completa de cada fármaco. Nuevamente tenemos un listado de la alaceta del 0 al 9. Podemos ir directamente aquí a cada una de las letras para que sea más fácil llegar a cada uno de estos fármacos o podemos buscar también por principio activo o podemos buscar por índice terapéutico. Si tenemos el nombre del fármaco, lo podemos buscar acá. De hecho, también podemos buscarlo por nombre comercial. Yo voy a buscar acá esta opción. Le voy a dar buscar y me va a dar una lista de resultados. Aquí me va a decir tramadol, tramadol más paracetamol y algunas otras opciones. Yo le voy a decir que solamente quiero tramadol y aquí me va a mostrar ya la información completa. Mecanismos de acción, modo de administración, insuficiencia hepática, lactancia, insuficiencia renal. Es decir, aquí voy a encontrar la información completa de cada uno de estos fármacos y de hecho, si yo quisiera ver cómo encuentro este fármaco en algún otro país, por ejemplo, no sé, acá en Brasil, me va a dar los nombres con los que yo encuentro este fármaco en dicho país. Adicionalmente, si yo deseo ver cómo interactúa este fármaco con algún otro, voy a ir aquí a interacción de fármacos. Aquí me va a abrir una pequeña ventana. Voy a continuar con el mismo ejemplo. Entonces, voy a agregar aquí mi primer fármaco. Le voy a dar acá tramadol, por ejemplo, le voy a decir que me lo busque y voy a suponer que el que me interesa es el segundo. Le voy a dar clic aquí o le voy a dar agregar. Voy a buscar mi segundo fármaco. Le voy a dar buscar y voy a suponer que es este tercero. Lo agrego. Voy a cerrar esta ventanita y acá ya tengo mi análisis de esta prescripción. Me lo pueden mostrar en verde, en amarillo o en rojo, dependiendo. Verde no hay ningún riesgo. Amarillo hay un riesgo y en rojo, bueno, ya no se recomienda. Aquí me lo muestra en amarillo y me va a dar también toda la información de interés para esta prescripción. Por ejemplo, aquí me da, perdón, información interesante para esta prescripción. No sé si se recomienda, si no se recomienda el caso de que sí, por cuánto tiempo máximo, cuáles son los efectos que pueda causar o si tiene algún efecto secundario, si tiene algún nivel de gravedad. Todo lo vamos a encontrar acá. Aquí esto es en fármacos, monografías de fármacos e interacción de fármacos. Contamos también con una biblioteca, como les comentaba, multimedia bastante amplia, donde vamos a encontrar diferentes materiales. El primero de ellos que vamos a ver ahora es animaciones 3D. Aquí vamos a poder ver la fisionomía humana o la anatomía humana, tanto femenina como masculina. Aquí en cualquiera de las dos figuras vamos a poder realizar las mismas tareas. Vamos a elegir ahora la anatomía humana femenina y vamos a esperar a que nos termine de cargar. Esta es una imagen en movimiento, es una imagen en 3D, es una imagen interactiva. A veces tarda un poquito en cargar, ya que es un poquito pesada, pero no pasa de algunos segundos. Y ya que termina de cargar, podemos comenzar a trabajar en ella. Vamos a contar con dos menús. El primero de ellos es el básico donde vamos a poder utilizar el zoom o vamos a poder también girar el cuerpo de acuerdo a el ángulo que deseamos analizar. Y también vamos a poder utilizar este otro menú que nos permite, por ejemplo, elaborar alguna marca en alguna parte específica del cuerpo. Nos va a permitir también agregar algún texto. Y así, tal cual, lo podemos descargar y lo podemos imprimir o lo podemos limpiar. Voy a cerrar este menú. Nuevamente voy a abrir el menú azul y voy a abrir un, voy a abrir la anatomía en un árbol. Por ejemplo, aquí vamos a poder ver todos los sistemas, sistema nervioso, muscular, linfático, cardiovascular. Nosotros podemos ver u ocultar dependiendo de lo que necesitemos. Por ejemplo, ahorita voy a apuntar el sistema muscular. Entonces, aquí yo lo voy a poder ocultar. Ustedes se van a dar cuenta que le puedo seguir girando. También quiero ocultar, no sé, el sistema esquelético. Lo puedo ocultar acá y va a ir quedando únicamente pues las partes del cuerpo que yo deseo ver. Si yo deseo ver lo que se encuentra detrás de esto, puedo ocultar una parte específica del cuerpo. Aquí le voy a dar clic y me va a mostrar esta parte del cuerpo. Me va a dar el nombre y aquí en los puntos le digo que lo quiero ocultar. Entonces, me lo oculta y aquí va a quedar ya visible lo que se encuentra detrás. Si yo quiero ver esta parte del cuerpo en particular, igual me va a dar el nombre. Quiero ocultar el resto del cuerpo, solamente quiero dejar esta parte y la voy a poder dejar aquí. Entonces, aquí yo ya puedo analizar cada parte del cuerpo de una forma bastante detallada. Es como hacer un tipo de disección. Puedo también utilizar nuevamente aquí como para seguir marcando o seguir resaltando texto. Puedo descargar de esta forma. Puedo limpiar o aquí al cerrar, por ejemplo, si quiero volver un paso atrás, le doy clic en la flechita o si quiero ir ya completamente a dejar la figura como al inicio, le voy a dar resetear y aquí ya me permite pues dejarlo como lo encontré inicialmente. También lo tenemos, como les comentaba, la anatomía masculina, las características y las funciones son exactamente las mismas y también tenemos los módulos. Estas son partes específicas del cuerpo. Aquí podemos verlo, por ejemplo, la columna vertebral, el corazón, el encéfalo, ya partes específicas del cuerpo. Entonces, podemos elegir alguna en particular y a esta misma ya podemos pues realizar el análisis. Aquí la única diferencia es que ya vamos a una parte del cuerpo en particular. Lo que vamos a realizar acá es lo mismo, así que no lo voy a repetir, pero bueno, que ustedes vean que acá tienen opciones en módulos de ver una parte del cuerpo en particular. Y ahora contamos con desafíos de anatomía. Esto es una de las funciones nuevas, lo que les acabo de mostrar hace un momento como nuevo y aquí son unos repasos sobre estas partes del cuerpo. Por ejemplo, aquí vamos a poder ver, perdón, no sé por qué se me actualizó, una disculpa, pero bueno, aquí vamos a poder ver ya algunos o poder realizar algunos ejercicios de partes específicas del cuerpo. Entonces vamos a suponer, vamos a abrir esta el corazón. Un segundito, como les comentaba, es un poquito pesado porque son imágenes del movimiento y aquí nosotros, la idea es que nosotros vayamos colocando el nombre de cada una de las partes del corazón. No podemos hacer directamente en la figura o lo podemos hacer desde la parte izquierda de la pantalla. Entonces, bueno, yo aquí estoy eligiendo de forma pues aleatoria, no estoy revisando bien las respuestas y aquí nos va a mostrar las correctas y las incorrectas. Y bueno, nos va a dar una descripción y conforme vayamos avanzando, vamos a ir a la siguiente y vamos a ir aumentando ya la dificultad. Entonces, esta es una forma pues interactiva y mucho más didáctica de ir repasando y adquiriendo nuestro conocimiento. Tenemos también una base de datos multimedia sobre COVID-19. Es una base de datos bastante completa, pero si nosotros deseamos texto completo, recuerden que lo podemos ver acá o en algunos otros apartados, pero en esta en especial vamos a ver todo lo relacionado con COVID, pero en multimedia. Acá vamos a poder ver, por ejemplo, con una virus atacando la célula de la vía aérea, el desarrollo de vacunas, la estructura interna del virus. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo sucede esta infección, cómo es este proceso de infección del COVID. Aquí nos va a mostrar una una imagen en movimiento de cómo se va dando este proceso. Entonces, un segundo va a terminar de cargar. Acá tenemos toda la explicación paso a paso y aquí va a empezar ya pues el movimiento de cómo sucede este proceso. Aquí también podemos utilizar el menú y también podemos aquí agregar, no sé, alguna marca o algún texto, pues en algo que sea de nuestro interés como resaltar. También lo podemos imprimir así, es decir, podemos trabajar de diferentes formas. Tenemos también videos por aparatos y sistemas. Acá son diferentes videos en diferentes especialidades también. Aquí voy a elegir el primero de ellos, por ejemplo, movimiento septal paradójico y voy a abrirlo. Este video yo lo puedo colocar acá en pantalla completa. En este caso, Axis Medicina, como es material en español, tenemos subtítulos en español y le damos aquí. Esta es una pequeña muestra nada más y también contamos con lecciones de farmacología. Acá tenemos una lista de elecciones en farmacología bastante interesante. Nosotros podemos ir viendo pues dependiendo el nivel y los avances. Yo voy a abrir ahorita aquí la introducción y me va a abrir este. Yo puedo colocarlo nuevamente en pantalla completa. Puedo volverlo a colocar con subtítulos en español y le doy play. Hey there. This is the first of many videos of a lecture series of pharmacology. Today what we're going to do is cover some high-yield concepts and pharmacokinetics and something called pharmacodynamics. And these are the basic principles that underlie all the pharmacology. Igual, esta es nada más una pequeña muestra y así tenemos muchísimo material. Por ejemplo, también tenemos animaciones de fisiopatología. Acá vamos a ver todas las animaciones. Igual, podemos elegir la que sea de nuestro interés. Por ejemplo, si yo quiero ver esta de insuficiencia cardíaca, entonces le vamos a dar clic en esta parte. Nuevamente, lo podemos colocar en pantalla completa. Nuevamente, podemos colocar los subtítulos en español y le damos play. Paracensis es medicina. Igual, esta es una pequeña muestra y vamos a ver también, por ejemplo, acá medicina de urgencias. Tenemos videos en medicina de urgencias. Igual, diferentes temas. Nosotros elegimos el que sea de nuestro interés. Por ejemplo, no sé si queremos ver este. Simplemente lo seleccionamos. Igual, lo podemos colocar en pantalla completa. También lo podemos colocar con subtítulos al español. Y le damos play. Si nosotros lo dejamos no en pantalla completa, sino en la pantalla normal, acá vamos a tener también la transcripción. Entonces, esto a veces nos puede ayudar porque a veces los títulos están en inglés y la transcripción está en inglés. Entonces, nos puede ayudar como a verlo acá. Y si no, en esta parte, pues tenemos los subtítulos en español. Esto es lo que tenemos en multimedia. Igual, son unos ejemplos. Yo los invito a explorar una por una de las opciones. Van a encontrar muchísima información más interesante todavía. Tenemos infografías. Aquí en infografías tenemos por todas las especialidades cardiología, dermatología, endocrinología. Y nosotros vamos a elegir, por ejemplo, la especialidad que sea de nuestro interés. Aquí simplemente le damos clic y vamos a elegir la que deseemos. Esta nos va a permitir verla en pantalla completa. Nos va a permitir descargarla en un formato de PDF y nos va a permitir guardar también en favoritos o en alguna carpeta en particular. Entonces, aquí podemos elegir en cual carpeta y listo. En algunos casos, las infografías tienen texto. En ese caso, aquí vamos a ver la opción de escuchar porque todo lo que lo que desea de texto lo vamos a poder escuchar en esta base de datos. Incluso los libros voy a poder escuchar los capítulos completos y por lo tanto los libros completos también. Bien, tenemos casos, tenemos casos básicos, tenemos casos clínicos. En este caso, bueno, me voy a quedar aquí en los básicos y vamos a ver, por ejemplo, acá microbiología. Acá tenemos expedientes de microbiología y tenemos, bueno, todos estos casos disponibles. Yo simplemente voy a elegir el que sea de mi interés y voy a poder ver acá el caso, el estudio de los aspectos destacados, referencias y preguntas de comprensión. Las preguntas de comprensión solamente van a ser visibles si yo tengo mi perfil, MyAccess y lo tengo abierto. Igual tengo la posibilidad acá de escuchar. Una mujer de 19 años acude al... Y aquí en autoevaluación tenemos herramientas para autoevaluación. Tenemos aquí dos por recurso y por flashcards. Aquí por recurso vamos a poder encontrar por diferentes temas y vamos a encontrar el número de preguntas disponibles. No necesariamente tenemos que realizar todas las preguntas, sino con realizar, pues, las que nosotros deseemos. Simplemente aquí lo que menciona es las que se encuentran disponibles. Por ejemplo, aquí vamos a ver alguna que sea, no lo sé, por ejemplo, neuroanatomía. Entonces, podemos abrir. Acá tengo 173 preguntas. Siempre me va a mostrar el título de donde se basaron para elaborar este cuestionario y tengo dos opciones. Crear un examen al azar. Aquí solamente me da de forma predeterminada 10. Yo puedo poner más o puedo poner menos. Eso ya depende de lo que yo desee y puedo iniciar la prueba. Este es totalmente al azar. No sé de qué capítulos, no sé de qué subtemas. Pero puedo crear un examen personalizado también. Aquí no voy a saber hasta este momento cuáles son las preguntas, pero sí puedo elegir sobre qué temas me quiero evaluar y el número de preguntas por las que quiero evaluarme. Entonces, yo voy a dar aquí las preguntas y los temas y al final le voy a dar iniciar prueba. Me va. Me va a dar el número de preguntas y yo voy a iniciar ya mi prueba. Voy a cerrar algunas ventanitas. Un segundo, ya nada más que termine de encargar. Voy a cerrar aquí algunas ventanas para que no me ocupe demasiado de internet. Un segundito aquí está tardando un poquito en cargar, pero bueno, acá le damos iniciar prueba y me va a aparecer. El número de preguntas. Aquí me dice, por ejemplo, pregunta uno de tres. Yo elegí tres preguntas. Me aparece la pregunta. Las respuestas son de opción múltiple. Yo voy a seleccionar mi respuesta y se habilitan estas tres opciones. Enviar y ver respuesta. Enviar y ver la próxima pregunta. Y también tengo la opción de finalizar la prueba. Tal vez yo me doy cuenta que en este momento todavía no estoy preparada. Finalizo la prueba, salgo. No pasa nada. No queda registro. Simplemente no la hice. Posteriormente puedo volver. Pero bueno, en este caso vamos a enviar y ver la próxima pregunta. Voy a elegir nuevamente la segunda. Voy a ver la próxima pregunta. Y en la tercera, que es la última, voy a elegir mi respuesta y voy a completar la prueba. Aquí me dice que mi puntuación es el 33%, ya que contesté solamente una de tres de forma correcta. Aquí me da la correcta, me da la incorrecta y me da la explicación. Y al final, esto es en cada una de ellas, y al final yo puedo enviar estos resultados por correo electrónico. Por ejemplo, si soy profesor y le pido a mis alumnos que se evalúen por este tema, que se evalúen por tantas preguntas y después me lo envíen, lo pueden colocar acá directamente o se lo pueden enviar a otra persona, el tema, el asunto y algún mensaje en el caso de desear, pues agregar algún mensaje particular. También podemos volver hacia arriba o podemos reiniciar la prueba. Yo me doy cuenta que no salí muy bien. Puedo reiniciar la prueba, pero siempre me van a aparecer preguntas diferentes. Nunca van a ser las mismas. Y también puedo imprimir los resultados. Estos resultados se van a guardar finalmente acá en mis autoevaluaciones. Y bueno, aquí finalmente ya tenemos educación del paciente. Estos son algunos materiales con los que contamos como guías para adultos, guías para medicina, guía pediátrica. Y bueno, es material que tenemos como con un lenguaje muchísimo más sencillo para que el paciente pueda comprender mejor sus padecimientos. Es decir, un lenguaje no tan técnico de manera que para ellos sea más comprensible. Acá tenemos diferentes temas. Podemos ir igualmente entre el listado de la A a la Z o de 0 al 9 para llegar más rápidamente al folleto que deseamos. Acá lo podemos personalizar. Por ejemplo, si yo quiero agregarle algún comentario a favor de revisar este folleto donde habla sobre tal cosa o sobre tal síntoma. O sea, no lo sé, puedo guardar acá mis comentarios y una vez que los guardé, ahora sí puedo enviar por correo electrónico. Lo puedo descargar en PDF, lo puedo imprimir, se lo puedo entregar a mi paciente ya con mis comentarios que le he agregado a esta persona en particular. Esto, digamos que es aquí en Access Medicina, como les comentaba, lo que cambia normalmente, pues, además de ver un poquito la estructura, va a cambiar también el contenido. Aquí vamos a poder ver, por ejemplo, un segundito, que el contenido es diferente y la diferencia de todo esto que ya vimos, por ejemplo, acá libros, referencia rápida. Vamos a encontrar aquí algunas preguntas, aquí los fármacos, pues, lo mismo, multimedia. Vamos a encontrar, por ejemplo, videos de rehabilitación donde son un poco diferentes a los que hemos visto en Access Medicina. Estos videos en particular, pues, no solamente es que sean especializados en fisioterapia, sino que también los vamos a encontrar únicamente en inglés. Entonces, acá no vamos a encontrar la, digamos, los subtítulos en español, pero sí podemos encontrar, aquí los vamos a ver, por ejemplo. Y aquí vamos a encontrar la transcripción. Entonces, eso sí, en el mismo idioma, así que eso también nos puede ayudar. También tenemos materiales, como les comentaba, son materiales de preparación para certificaciones o para exámenes. Entonces, esto, aquí vamos a encontrar, pues, material que nos va a ayudar a podernos certificar. Si eventualmente deseamos hacerlo, pues, aquí nos podemos preparar y seguramente vamos a poder acreditarlo, ya que son materiales trabajados específicamente para este tipo de certificaciones o de exámenes. Y, bueno, esto es la diferencia que hay entre ambas. Igual, desde aquí, si yo quiero buscar únicamente en Access Fisioterapia o en todos los sitios, me va a buscar en ambas en caso de colocarlo a todos los sitios. Y esas son ya, pues, las diferencias y similitudes entre ambas bases de datos. Por mi parte es todo. No sé si hay alguna pregunta. Entonces, bueno, de cualquier forma, nosotros quedamos a sus órdenes para cualquier duda que surja adicional. Podemos agendar sesiones adicionales o podemos hacer sesiones de solución a dudas. Como ustedes gusten, a través de julio me lo pueden hacer saber. Y con mucho gusto seguimos agendando sesiones para el año. Sí, pues, muchísimas gracias. Agradecemos a nuestros proveedores y, bueno, que tengan buena tarde. Gracias.